MÍRATE DE ANIVERSARIO Te lo mereces Te lo mereces Gracias Estamos contentísimos Porque por si usted no lo sabía Y no vive aquí en la República Dominicana O vive bajo una piedra Exacto Para todo el mundo De verdad Lo más lindo de todo De todo, todo Es que no hay sitio donde yo vaya Mira, ahora mismo la cocinera Del sitio donde yo estaba desayunando Salió para felicitarme Ay, qué lindo Tiene un orgullo ¿Cómo dice cómo dice? Tiene un orgullo Ok Esas son las felicitaciones Las más me gustan De hecho, tiene que ponerte, mira Sabotamos por conciertos Techi, tiene que ponerte un pin De la República Dominicana ahora Porque tú eres representante Sí, soy representante Pero 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 Techi, olvídate de ese pin Mira, si usted te sintoniza Y usted no lo sabe Techi, señores Fue recientemente nominada A los Latin Grammy Como mejor canción tropical Gracias a su sencillo Hermoso Que me quedes tú O sea que estamos felices Ay, sí, de verdad Felicidades Muchas gracias Me encanta ese tema Todos hicimos tu reacción En ese momento, ¿verdad? De ser nominada Pero queremos escucharte Ahora en vivo Aunque lo vivimos ahí Queremos saber Cómo tú te estás sintiendo Y a quién fue la primera persona Que tú llamaste Bueno, ¿cómo yo llegué? Hyper Yo estoy hyper ¿Desde cuándo fue eso? Desde ese momento Hace como dos semanas Ajá Desde ese día Hasta Hasta el resto de mi día Estaré hyper Porque eso es algo Con lo que yo estoy soñando Toda la vida Porque todos los músicos Soñamos con una nominación No es todo el mundo Que tiene esa oportunidad Claro Nos cuesta muchos años Llegar Y una nominación Tan importante De fuera Porque aquí tú has estado nominada En premios locales Para que tú veas Ay, ay, ay A veces no Pero justamente en esta Que sí lo estás Estoy Estás De hecho Entonces te pusiste loca a brincar Te vivo contenta La gente vivió Como me parió un pie Tú lo viste como Como en ese momento Tú dices Ese suyo es mi nombre O sea Yo es que yo no me imagino En ese momento Yo no sé si ustedes ven el video En cámara lenta A mí me da como una cosa En un brazo y todo En una mano Oye lo que pasa Ese video que ustedes vieron ahí Es porque todos los años Yo me grabo mi reacción Porque yo pienso Que me van a nominar Y haces así Todos los años Eso te iba a preguntar Que estaban grabando En el momento Que estaban anunciando Las nominaciones Todos los años Todos los años Porque tú sometes O sea Tu equipo somete Claro Somete Y tú sueñas Todo el mundo sueña Y yo digo Este año me van a nominar Y yo digo Mi mamá A mí este año Me van a nominar Y mi mamá ya está Mi mamá que es Una mujer positiva Ay, ay, yo me imagino Ya ya estaba Dice Hija, no importa Si no te nominan No importa Los premios no son Que sí o qué Ya ya estaba Tú sabes Como bajándole de botón Porque ella sabía Que yo me amargaba Yo duraba tres días amargada Tres días Porque ya Hay que pagar colegio Como quiera Entonces Claro Colegio caro Entonces Nada Lo que la gente vio El video Que la gente vio Es El video Que sí salió a la luz Y la partida De mi pie Ah, sí Porque eso pasó Pero antes de contar La partida de tu pie ¿A quién fue? A mi mamá Porque ella no estaba ahí Yo sabía Hija No Hija No 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 Yo le mando a Jan Cada cierto tiempo Las voces de Tania Hija, no Esa es mentira Todo Porque ella ¿Quiénes estaban ahí contigo? David, obviamente David y Anetita Y Anetita Ah, Anetita La que estaba grabando Anetita La que estaba grabando Anetita O sea que tú tienes En tu poder Esos videos Donde no ha sido nominada Hay que hacer Una recopilación De hecho Como algo como De aquí Como todas las amargaciones Digo que yo los Yo los borraba Ay, Dios mío Ay, Dios mío Porque era como que No Mira, entonces tú Tienes un discurso Seteado ya Por si ganas un gran Hace como 10 años Hace como 10 años Tengo un discurso Tú vas a comer El meme Ah, te creen que me entira El video de la boda Que la tipo le hace Con el polvo Que me encanta Una boda Que hay que La muchacha va a leer Los votos Y saca el polvo Aquí desde el 2000 Como 18 Ay, tú ves Ay, qué lindo Tengo que variar Algunas cosas Claro, ya Hay personas que han entrado Y otras que han salido De este discurso Y también tengo que Agregar Eh Eh Tengo que Agregar Personas que han estado Últimamente Claro Como un sazón Quiero agregar Un sazoncito Tú que no creíste lindo Ay, Dios mío Mira de quién te burlaste ¡Mira de quién te burlaste! ¡La voy a invitar! Como Carly Y También tengo que agregarle Un mensaje a Pauzín Y por si acaso Lo voy a decir Ay, repóndeme el diente Ay, qué lindo Mándale tu teléfono Por AirDrop Mírame Te lo dice Lau Abrele Un drop Pauzín Tu contacto Mira Dechi ¿Cómo surge esta canción Tan bonita? Tan romántica ¿Cómo surge Que me quedes tú? Tú estabas como Más enamorada En ese momento Diste Wow, yo te amo Y si algo me falta En la vida Que me quedes tú Ay, Sara Realmente Lo que me inspiró A escribir Que me quedes tú Es algo un poquito más Dark Trágico En el sentido de que Cuando la salud de mi hermana Estaba tambaleando Yo me di cuenta Tú sabes qué No importa Premio No importa Casa Gipeta Viaje Nada de lo que Las posesiones materiales Yo lo hubiera cambiado Para que mi hermana Estuviera bien Ay, qué bueno Explícame Bueno Soy una caja de pandoras De emoción Ay, Dios mío Y entonces Me puse a pensar De verdad No, yo cambiaría Cualquier cosa Para que mi familia Esté bien Para que me acompañe O sea, que me falte Todo menos mi familia Mi hijo, mi esposo Mi hermana Mi papá, mi mamá O sea, que van todos Para España A esperar ese premio ¿Eh? Tú vas para allá Para España A esperar el premio Pero claro ¿Cuándo es eso? El 16 de noviembre Eso es Ya Ya ¿Y ya tú tienes Tu set y todo? Yo solamente con clara de huevos Y pescado Te despidiste bien en Miami Yo sí vi Sí, muy buena Fue un choque para el cuerpo Mira, y este sonido Del merengue ¿Qué te inspiró A incursionar en este merenguito? Bueno Tú habías hecho uno Yo creo, ¿no? Hace años Hace años Para Dina Para Dina Siento Siento Ah, siento Ok Siento que sea nueva Bien, te vete Cuando yo escribí esa canción Le escribí a guitarra Pero yo sabía que era un merengue O sea, me nació que era un merengue Y es porque estoy en una etapa de mi vida Muy alegre Muy feliz Se te ve Se te ve De verdad que sí He hecho mucha terapia Muchas descargas emocionales Y siento que mi equipaje está mucho más ligero Hay cosas que sané Muchas cosas que sané De mi vida De mi niñez De todo Qué bueno Muchas cosas que perdoné Y como que después de eso Mi vida ha sido muy muy diferente Qué bueno Y por eso sentía la necesidad Obviamente mis emociones Yo las reflejo a través de mi música Y por eso sentía la necesidad De hacer algo alegre Tú sabes que yo creo que eso Ese sentir que tú expresas Se traduce a tu música Porque se siente liviana Es una música Como decimos en la película Feel good Es una música que tú escuchas Y tú te transportas Esa cancelsita me da como Por la mañanita Como 6 de la mañana Pan Tú pones que me quedas Ay, que ahora voy a filmar el video Con el frío del día Que sale muy bien Se te ve muy linda figura Gracias, amiga Estaba en la misma dieta que ahora Estás Pero es por temporada Porque no se puede vivir así Tampoco, claro No es sostenible Te quería preguntar Porque recientemente Te vimos colaborando Juntos a Diego ¿Verdad? ¿Y cómo surgió Esta junta de ustedes dos Tan interesante? Pues WhatsApp Diego me escribió No, la verdad que a Diego Yo he venido siguiendo Su carrera De hace un tiempo Desde que concursó En Dominicana Got Talent Y también yo conocí a Diego Yo le llevo 6 años Chiquitico Entonces cuando yo tenía como 16 Diego era un niñito Entonces he estado viendo a Diego Desde muy chiquito Porque su madre es cantante también Y siempre escuché Ay, el hijo de Vivian canta muy bien El hijo de Vivian compone muy bien Hasta que Diego me contactó Y me mandó esa canción Y yo soy de las personas Que siempre quiero Impulsar El talento nuevo Porque eso lo hicieron conmigo Juan Luis me permitió Abrirle los Conciertos fuera del país Noel me invitó a su gira Y grabamos una canción Y yo me di cuenta Cuántas puertas me abrió Aunque yo no sea Noel Ni Juan Luis Sí, Diego Tiene una carrera Más joven que la mía Pero Es un compositor Que parece como que Tiene muchos años Sí, así es Y me mandó esa canción Y yo dije que sí Que me encantaría hacerla Y me siento muy orgullosa De él Y de lo que está logrando Con su carrera Y qué bien por ti Que estás dando esa oportunidad Porque aunque tú bien dices No te quites tu mérito Tú tienes muchos años trabajando Está trabajando muy bien Está sacando cosas de valor Y estás nominada de la tigra Es a tu humildad Mira Así como digo Yo no te contato En Whatsapp Mándale tu contacto Te he dicho Yo no te voy a ir a tu yuca Porque de making me crazy Para estar nominada A la tigra Es que eso es tu inicio Es verdad O sea, tú lo tienes que vestir En un sitio orgulloso No, será la parte sexy La parte de cama Era como una piscina Era una cama Era una cama Que una cama Que me rajó Tanto a las rodillas Que todavía tengo yo La marca Fue como mi etapa Que yo quise ser como Britney Claro Pero, ¿tú sabes qué? Tú y tu familia Digamos Han tenido un reto Porque crecer en el ojo público Crecer es difícil de por sí Sí Pero crecer con muchísima gente Viendo Sí, hombre Chiquitico Crecer con mucha gente Viendo Te vulnerabiliza aún más Y tú has hecho ese proceso público Encontrando tu estilo musical Y lo que Con lo que tú realmente conectas Con la gente Y yo creo que finalmente O sea, finalmente De hace un tiempo para acá Tú dite en el clavo Yo siento que yo varío De estilos Porque obviamente Yo no me quedo en un género Yo no soy una artista De, digamos Una compositora A guitarra Que tiene un estilo Muy marcado Eso está perísimo Y hay cada quien Que tiene O un dembocero Siempre va a cantar De moho O un regga O sea, hay gente que se Hay otros artistas Que son Que variamos un poquito Porque yo Mi problema es que yo tengo Como edicti Y necesito variar Claro, claro Porque si no me muero Tú sabes Íntimes Pero Si yo no tengo Como retos Para mí la vida No tiene como sazón Ni sabor Claro Entonces Si trato De que haya una línea Donde la gente Escuche las canciones Y sepa que soy yo Sí, pero tiene la particularidad De que es así Pero no aburre Porque hay artistas Que tienen una Que se sabe que son esos artistas Pero todo se escucha igual ¿Y puedo sin nombre? No No No, es de fuera Es de fuera Ah, ok Megan Trainor Megan Trainor Tú pones tres canciones Y tú sientes que es la misma Tres veces Y obviamente Te quisiéramos ver Explorando Making me crazy Pero versión ahora No, ya no A los remix O sea, ya no vuelo Tú querías reto No, no tanto Ya lo vencí Ya lo vencí Ya lo vencí Este 14 de octubre Tienes un concierto Eso es ya Eso es el sábado Ah, ¿esto es el sábado? Eso es el sábado Ay Dios mío Pero no es un concierto ya Es como una celebración ¿De la qué? De la nominación De la nominación Y lo que estaba diciendo Graciela O sea, para mí Son tantos años Ahora que yo me pongo Making me crazy Siento La gente no se daba cuenta De todas esas cosas Que yo hacía Y yo tirando en MySpace Y yo tirando en MySpace Y yo Pero hubo un tiempo Para que yo decidí Dejarlo todo Y dedicarme a la música Que fueron casi 10 años Atrás Y yo como que no lo pienso Porque yo soy como Los caballos Que me enfoco Y tiro pa'lante Y pa'lante Pero ahora que miro atrás Y ahora por ejemplo A través de la nominación Que se me están viniendo Muchísimas más puertas Internacionales Yo me pongo a pensar En todo lo que yo He pasado He sacrificado He gozado He vivido He aprendido Y siento que es el momento De celebrarlo Para mí Personalmente Entonces yo estoy viendo Este concierto Como si fuera una fiesta De mi cumpleaños Está chulo eso Porque tú sabes que A veces Tenemos la cosa Y de una vez O sea Llegamos a un punto Y decimos Concha ¿Por qué yo voy a hacer ahora? No Hay que hacer un alto Y disfrutarlo Como tú estás haciendo Yo pienso que sí Para reconocer también A la persona Que hace 10 años Dijo me voy a atrever Y le daba mucho lepala A mí se me dio Mucho lepala Por un tiempo Y yo decía No importa Yo sigo Y sigo Y sigo Y sigo Y seguía Entonces yo Me siento muy orgullosa De mí misma Y quiero celebrarme Esa noche Y quiero celebrarme También la gente Que ha estado Yo tengo fans Que tienen 10 años Conmigo Es una gran cosa Gente que consume Todo lo que tú haces Que va a todos tus conciertos Que está ahí para ti El Jan Siempre fue Activo Es verdad Siempre me acuerdo Esos videos Del poliseo De un concierto Llévatelo para allá Que tú lo quieres Yo voy Mi amor Yo siempre he estado ahí Llévatelo para allá Para España Y no Y no Y no porque tú estés ahí Si no consumo tu música De verdad No porque tú estés ahí Porque O sea No lo dijera Si no fuese así La única que no hay ¿Quieres tú? Pero voy a ir a este El sábado No miren El de San Bill Que creo que fue el último Ese me encanta Los videos de Jan No No Mira de verdad De verdad Yo te lo dije Te lo escribí O sea para mí Un espectáculo Y nunca había sonado tan bien Para mí Como esa noche Esa noche fue maravillosa De verdad No pero ya Bésense Gracias mi amor Es verdad Yo se lo dije Yo estoy muy orgullosa Con todo lo que he logrado Y como le está yendo Es verdad Desde que vendíamos catálogo Ahí fue que nos conocimos Claro Mira Y donde la gente puede comprar boletas Porque ya dijimos que En Harro Café Obvio Señores Y los puntos C.E.A. Ahí están Y la gente lo está dejando Para último Y Realmente Porque el dominicano Es así Principalmente con los conciertos Les encanta ese show Después en la puerta Pero donde es Que no lo hablamos En Harro Café Ah Harro Café Así está Y después la gente me dice Ay no queda La deja para último Y no creo Mira Señores Quedan literalmente 17 boletas Yo creo Voy a celebrar Mi cumpleaños Y mi vida ¿Cuándo tu cumple? En febrero Ay Techi ¿A quién podemos encontrar ahí? Aparte de ti Van a haber invitados Diego Diego Llam Ah que bueno También También invité Siempre que hago conciertos Trato de llevar A un artista nuevo Que me abra el show Ok Principalmente Me gusta darle Apoyo a las mujeres Porque hace falta Más mujeres en industria Y me va a abrir Una muchacha Que se llama Carol Y también Invité a cantar conmigo Al ganador De la voz Que me parece Que es Un talento Extraordinario Y que él Siempre ha seguido Mi carrera Hizo un cover De mi canción Que la gente Le gustó mucho Y le invité Que se llama Johan Johan Le encanta Él es de aquí Él es de nosotros Y tiene tan buena energía Y tiene muy buena energía Y tiene Me encanta lo auténtico Que es Y es muy fácil Trabajar con él Yo me imagino Que eso haya sido Entonces ustedes saben Como siempre Yo hago un show De música Pero también como De stand up comedy Ya yo preparé Mi rutina La tengo lista Para el sábado ¿Cuál es tu sueño Ahora mismo? Espera Te da la disfruta Este No pero Después del Grammy Ya se te cumplió La nominación Ganalo Es parte Yo lo que quiero Vivir feliz O sea yo Yo que quiero Seguir feliz O sea yo Ya Ya los sueños Materiales Me di cuenta Que yo lo puedo alcanzar Ok De verdad Nada más Se falta cuarto Pero Pero se está en la calle O sea que El que te ve la red Y cree que tú eres millonaria Está errado No yo lo felicito Porque su manifestación Me ayuda No la gente Me dice Ay yo quiero una boleta Para tu concierto Mi amor Tu concierto me ayuda A pagar el pasaje Para Sevilla Claro Mi concierto Entonces Ayúdame ahí Lindo Entonces Yo lo que quiero De verdad Vivir feliz Saber Siempre tener El balance Y no faltarle A mi familia Por mi carrera Porque mi carrera Un día puesta arriba Un día puesta abajo Lo que siempre va a estar ahí Es mi familia Y eso es difícil Como mujer Que Muy difícil Eso es complicado Y uno vive con una culpa Pero hay decisiones Que yo tomé Yo tomé la decisión De quedarme viviendo En mi país Claro Es fácil Que pudieras estar para allá Para mí A mi grabando Como mi biqui Que me imagino Que te lo han dicho Mucha gente No Y que era Era un plan Una posibilidad Para yo seguir creciendo Pero yo Yo decidí Tener mis prioridades Muy claros Muy bien Y saber lo que yo estaba dispuesta a negociar Y lo que no Y total Aquí se aceptó A mi me hace feliz Mi concierto el sábado Para yo celebrar Después yo tengo gris Después me voy para España En España ya yo gané O sea Mira ya tú ganaste Que te nominaron Punto Feliz que me den el Grammy Y lo voy a pasear Por toda la República Dominicana Me escucha mi caravana Con el Grammy de cartera La Plaza de la Bandera Tú en el tope Qué linda en el tope estás En el tope Me tiro de bungee jump Pero 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 la verdad Es que ya yo gané Yo estoy nominada Con Camilo Camila Cabello Juanes y Pablo Milanes Manas Tira la Camilo Guadalupe Juan Luis Guerra Y Y Fonseca Manuel Turizo Y Te Chifaturas Mi amor Dios mío Qué increíble Te vas de viaje ahora Porque tú ves una vaina Todo el mundo Y ah sí Sí que bien Quién está en la mañana Dame a ver la lista ¿Y esta quién es? Oh déjame buscarla ¿Ya? Claro Dios mío Qué chulo Y si se te da un dueto Con Laura Pausini Pues también No ya Ya Ahí No puedo morir Ya 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 Ahí listo Señores aquí Trajimos las cámaras De la prensa Imagínate Yo estaba pensando ¿Qué es? ¿Por qué están grabando? Yo no Yo no Yo soy un artista humilde Ah que te están esperando Anetita que tiene esa cámara ahí atrás Esos son Hitcho Hollywood Story That's them Eso yo sueño Que me hagan un Yo me hice uno en el colegio Un trabajo de inglés Mira Si en el intro Estoy no sale el cuento de la estatua Que ustedes Tiene que salir Tiene que salir Con el video de la nominación Que todo el mundo ¿Qué le pasó a David? Era que estaba en boxeo Y ese es el gol Que estaban grabando Y salió del marco Y salió No pero te invitamos demasiado felices Gracias mi amor De verdad Sabemos que tú te lo mereces Para nosotros todo Ya tú ganaste Y es un gran reconocimiento Merecido Que es lo más importante Para tu carrera Y de verdad Que nos enorgullece Verte ahí Vamos a estar viendo tu outfit Y todas las cosas Y el año que no Me excusan Me excusan Y ya tú tienes Ese vestido listo Señora Este sábado 14 En Harro Café Harro Life ¿Verdad? Harro Café Harro Café Las boletas están En la venta web para tickets En el mismo sitio Uno de restaurante Y uno de concierto Y tú te vas al concierto Llega Harro Pero no es a jartarse Que va No, no es a jartarse No, es a cantar Porque es fuerte yo cantando En una costillita Baja mí Exacto Entonces esto es este sábado Y ya las boletas Están a la venta Hace un tiempo Ya se están acabando Ya no enseñó el mapa Eso no es de que cuento Es de verdad Ya ahí quedan pocas boletas O sea que vayas a disfrutar De esta celebración De la nominación Al Latin Grammy Y de una carrera De 10 años Desde Chifatón Gracias Felicidades Gracias Techi Por estar con nosotros Por ahí venimos Con más De Waterford Y no se vayan O sea que es eso De estar tocando No, está mal Está mal Yo lo estoy relajando Pero está muy mal Sí hombre Tú te salvaste Porque yo vi una doña Que iba corriendo para allá Y yo dije Pérez Graciela por Dios Y dije Pérez señora Es señora